¡Ven que te quiero, wow! Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz ¡Ven que te quiero, wow! ¡Ay, wey! Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Con Platanito, que divertido estuvo Plátano Caliente Me encantan así los pastelás A mí no, a mí no, me embarraron todo O sea, síguete quejando y te vas del programa Estuvo padre A mí también me encanta este concurso de Plátano Caliente Pero bueno, es el momento De presentar a nuestros siguientes invitados Ella es una bellísima actriz Conductora, modelo Y él, un excelente actor de Hollywood ¡Ven el aplauso para recibir a Marta González Y René Rosado! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Bienvenidos a noches con Platanito! ¡Actorazos, modelazos! ¡Qué guapa estás, mi amor! ¡Ay, bueno! ¡Gracias! A ver, cuéntanos que fuiste finalista en un concurso de belleza ¿Cómo estuvo? Pues bueno, así inicié en los medios de comunicación En el 2005 O sea, ¿tú llegas al mundo del espectáculo como modelo? Bueno, mira, todo empezó siendo casi doctora Estudiaba medicina ¡No! Sí, estudiaba medicina Hice dos años de medicina ¿Eres doctora? Bueno, hice dos años de medicina Pero al mismo tiempo ya trabajaba en televisión ¿Cómo trabajabas en televisión? ¿Haciendo qué? Como conductora Entonces, bueno, estudiaba a largas horas, ¿no? Me iba a trabajar a conducir Y luego regresaba a mis libros de anatomía Uno, dos, tres A mí la anatomía me encanta Pero la tuya, mi amor ¿Sí? ¿Eso es pícaro? Oye, y también estuviste en telenovelas como Evaluna Así es Hay otra telenovela que también marcó mucho tu carrera La mujer del Vendaval La mujer del Vendaval Esa, qué buena telenovela Me la metí completita ¿Cuál ha sido así la novela que has dicho? Esta me gustó y me marcó mi carrera como artista Pues mira, una novela que fue muy importante para mí Fue Alguien te mira Fue una telenovela donde Mi personaje se llamó María Gracia Carpenter Era una Carpenter 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 Sí, era una señora de sociedad bisexual Sí, era bisexual Tenía unas escenas muy fuertes ¿Hiciste escenas fuertes? Sí, me tocaron escenas fuertes Muy bien cuidadas Ay, sí, muy bien No, de verdad De verdad Muy bien cuidadas Y lo bonito de este personaje Bueno, bonito y feo, ¿no? Porque me matan Pero en la forma que me matan Me clavan un cuchillo Me sacan el corazón Y me meten a una pecera A un acuario Entonces yo todo lo hice No usé dobles O sea, ¿te mataron de verdad? No ¿Qué te pasa? Bueno, reviví para ti Solo para ti Para el público Ay, qué bueno que reviviste, mi amor Sí Pero fue muy lindo Fue muy impactante Y me gustó mucho, ¿no? De que fue uno de mis primeros personajes Y la gente lo recuerda con mucho cariño Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Depende Sí ¿Te excitas cuando haces ese tipo de papeles De escenas fuertes? Depende de con quién Con quién te toque Pero sí te ha pasado O sea que No Ay, cálmate Ay, rey Si me toque contigo Tal vez me pueda pasar Tal vez cambien las cosas Es que Beso, 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 beso No, no, no Porque ahorita se nos va a ir excitada Y no, es peligroso Que manejes así Solo por mí, es solo por mí Oye, René También un éxito en Hollywood Sí, me ¿Tú de dónde eres, René? Yo soy de Puerto Rico De Puerto ¿De qué parte de Puerto Rico? Yo soy de Tovalta, Puerto Rico ¿De dónde? De Tovalta, Puerto Rico Mi mamá es de Puerto Ay, música de Puerto Rico Vale, ya Felicidades Oye, has hecho series, telenovelas, películas Ahorita estás en una serie muy exitosa, ¿no? Sí, sí, sí Ahora vamos a filmar una película en Nueva York Que se llama Asher Voy a ser el protagonista por la primera vez Con Mackay Pfeiffer Danny Glover ¡Oy! Sí, sí, a Gina Rodriguez ¿Tu primera serie cuál fue? Mi primera serie era Sopranos ¿De Sopranos? Sí, sí ¿De, no? Y es una de las grandes series de Hollywood Sí, sí, sí René, por favor Quiero que me acompañes a recordar un poquito de Sopranos Vamos a recordar algo de Sopranos Ya Yo ya lo recordé Increíble Increíble Y dije, vamos a recordar No dije, vamos a ver Oye, y tu primer trabajo fue en Los Sopranos Ahí se te acercó Gandolfini ¿Cómo se llama? El Gandolfini Gandolfini Sí, sí, sí Un hombre muy dulce, muy dulce Estaban cambiando los lentes de cámara Y él se sentó al lado mío Y empezó a hablarme de su hijo Porque he estado trabajando tanto que no he visto a su hijo mucho tiempo O sea, él no veía a su hijo Sí, porque estaba, you know Estaba trabajando cada día, 14 horas al día Como payaso O sea Trabajo mucho Yo también Sí, 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 sí Pero, entonces, él me preguntó Que el hijo de él tenía A ese tiempo, el hijo de él tenía 4 años Y él me dijo ¿Tú crees que mi hijo tiene la edad para ver la Lord of the Rings? Y yo Nada salió de mi boca Era Tony Soprano hablando conmigo Te quedaste Pero Qué buena onda Sí, sí, bien buena onda Oye, y empezaste a trabajar con él Sí, sí Y ahí Es diferente cuando tú estás actuando Te dicen lo que tú tienes que decir Pero cuando él está ahí Esa era la primera vez Que yo hice algo así de actuación ¿Me entiendes? Ahora es más diferente Qué buena onda Oye, y también has hecho escenas de sexo acá Bien cañonas en las series Bueno Sí, 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 sí A ver, dime la verdad ¿Te excitas o no? Yes Ahí está Ahí está O sea, es hombre O sea, hello Ay, sí O sea, hello Ay, cálmate, chupitos Hello O sea, escúchame Es hombre Ay, sí Las mujeres no se excitan, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a ellos les vale No, más bien No, más bien Porque a ustedes no se les nota 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 ¿Vale decirlo? No Ay, o sea, a ustedes no se les nota Se nos nota Sí No, así se excita No me digas que no Por lo menos un poco, un poco Un poco No, ahí sí, un poco Un poco Bueno, uno da lo que tiene que dar con el personaje Ahí no es Marta Es bueno, el personaje Pero a ver, vamos, imagínate Salta de tu personaje Ahorita no me hables como actriz Háblame como mujer ¿Eres cachondona en la intimidad? Bueno Ah, ya ves qué diferencia A ver, ahora sí di hello A ver O sea, hello Oye, mi querido René Rosado ¿Y has dejado el apellido a alguna mujer? ¿Le has dejado tu apellido a alguna mujer? Rosado Tú sabes Yo cuando me mudé para acá No sabía lo que el apellido mío decía Significaba Significaba ¿Y qué tal ahora arde? Bueno, y cada Rosado, señor Ay, Rosado Ahorita Dice su nombre y su apellido Y le pone crema Rosado 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 Oye, qué bien me lo estoy pasando con ustedes Fíjate Yo cuando los veía a ustedes en las series En el cine Yo decía Híjole, cómo serán ellos En la vida así De cuates Y son bien divertidos Pero los quiero invitar A que se creen Porque tengo un juego De mis consentidos Que se llama Píntame el mono ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Junto con mis amigos De Colmillo Norteño A regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey!